Hola, te doy la bienvenida al vídeo de ideas claves de la unidad 2 del curso Aprender, Aprender EDES del INTEF. Mi nombre es Conchi Fernández, soy profesora de tecnología y asesora de formación del profesorado en el área de la educación digital. Seré tu guía y tu acompañante a lo largo de este vídeo. Nuestra vida diaria está llena de momentos. Nuestro paso a través de todos ellos es un generador constante de acciones y reacciones que se transforman en emociones, traduciéndose finalmente en aprendizaje. Cuando aprendemos nos emocionamos, recordando mejor algunas de las situaciones por las que hemos pasado si están ligadas a un hecho memorable. Nuestro cerebro necesita las emociones porque van a producir la estimulación directa de su actividad. Estamos hablando de neuroeducación, una corriente muy innovadora para potenciar estrategias basadas en el funcionamiento cerebral y en su anatomía. El cerebro no es un órgano estático, es plástico, con periodos críticos en los que un aprendizaje se ve más favorecido que otro. Tanto en el ámbito educativo como en el profesional es necesario que se active un conjunto de emociones y que se desarrolle una gestión de las mismas para que se pueda generarse el aprendizaje. Desde el inicio de nuestra vida tenemos unas emociones básicas que se van modulando y completando con otras a través de nuestras experiencias. Se pueden instalar de forma permanente en nuestro interior, por lo que es conveniente saber identificarlas e incluso eliminarlas si son perjudiciales. Normalmente las emociones fluyen de forma natural, siendo este tránsito beneficioso en nuestro crecimiento como personas. ¿Te has preguntado alguna vez si eres una persona reactiva o proactiva? Poner en práctica la proactividad personal significa avanzar, crecer, evolucionar. Por el contrario, quedarse en la reactividad implica detenerse, estabilizarse e evolucionar. Vamos a profundizar un poco más en estos dos conceptos. Si eres reactivo piensas que los demás pueden cambiar la situación, no te implicas en ella, ni haces planes, por lo general no fijas objetivos y permites que los demás decidan por ti. Prefieres que te dirijan los pasos y te amoldas a las cosas como suceden. Podríamos definirte como esas personas que se sientan a esperar en vez de tomar decisiones y actuar. Las personas reactivas prefieren quedarse dentro de sus dominios y se mantienen constantes en su zona de confort, donde se sienten seguros. Esta situación hace que el aprendizaje no se desarrolle ya que no hay metas prefijadas ni logros por los que avanzar. Los proactivos toman la iniciativa, asumen riesgos y llevan a cabo acciones imaginativas y creativas para establecer mejoras. El proactivo asume la responsabilidad de decidir qué se va a hacer en cada momento y lleva siempre las riendas en cada instante, asumiendo de forma natural los riesgos. Las personas proactivas analizan y pormenorizan las situaciones con una actitud positiva y grandes dosis de energía, trabajando siempre en buscar la solución más adecuada a cada problema. En el aprendizaje, los proactivos deciden qué hacer con su tiempo y sus recursos, planificando con detalle los avances, los obstáculos y los retos y sus progresiones, sabiendo en cada momento hasta dónde quieren llegar y por qué quieren hacerlo así. El mundo está lleno de proactivos y reactivos, pero es necesario transformarse de reactivo a proactivo si queremos potenciar nuestro aprendizaje autónomo. En nuestro tránsito hacia el aprendizaje estamos rodeados de diferentes zonas con unas características muy especiales. La zona de confort es aquella que conocemos a la perfección, donde nos encontramos completamente seguros y protegidos, controlando las situaciones y donde nadie nos perturba. Es la situación ideal, pero para aprender debemos salir de ella, encontrando obstáculos a superar, disfrutando de nuevas experiencias y conectando con personas muy diferentes. Si quieres lograr mejores resultados en el aprendizaje, estar en la zona de confort es negativo. La zona de aprendizaje se sitúa a continuación de la zona de confort. En ella la realidad interacciona con los desafíos personales y profesionales. En esta zona abandonaremos el refugio conocido atreviéndonos a salir de su influencia, lanzándonos a la conquista de nuevas metas sin vuelta atrás. No es una zona uniforme, está formada por zonas concéntricas, donde se adquiere un aprendizaje real y donde se realiza un crecimiento personal. La zona de miedo o pánico aparece a veces, de forma súbita, sobre todo si los retos a superar son muy ambiciosos y en donde pueda asomar el fracaso o el miedo a lo desconocido que nos harán dudar en continuar el avance. La zona mágica o de éxito es la última. En ella has superado todos tus miedos y el aprendizaje no cesa. Finalizamos aquí nuestro recorrido. Puedes consultar más información en las pestañas del Entorno Digital de Aprendizaje. Muchas gracias por su atención.